El Gobierno Provincial busca crear un sistema para agilizar el traslado y la reubicación del personal estatal. Desde el Poder Ejecutivo explicaron que hay varias áreas en las que hay mucho personal ocioso y que es necesario generar un sistema más ágil para realizar estos traslados. Sin embargo, desde partidos de izquierda y desde los diferentes gremios ya cuestionaron esta medida y dijeron que se están atentando contra las condiciones de trabajo y dijeron que si este artículo logra tener luz verde van a ir a la justicia.